Mere-ce-ce-ce-ce Gracias por aprender conmigo Recuerda suscribirte Y si vas a ver algo en internet Pues al menos que sea educativo Besos Hola niños y niñas Mi nombre es Lari la rata Y hoy vamos a aprender la letra E Es la segunda vocal Y se escribe así Hola E Y su sonido es así Eee Eee Repite conmigo Eee Eee Ahora veremos muchas palabras que empiezan con E Con la E se escribe eco Con la E se escribe eclipse Con la E se escribe edad Con la E se escribe elfo Con la E se escribe elote Con la E se escribe embudo Con la E se escribe estado Con la E se escribe el This Is